Entre abril y noviembre de 2023, bajo la gestión de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, el periodista César Romero, editor judicial de la República, y su familia fueron sometidos a seguimientos y vigilancia. La acción, que también incluía el director de Sudaca Juan Carlos Tafur y posiblemente otros periodistas, fue ordenada por el fiscal Andy Rodríguez, a cargo del primer despacho de la Fiscalía Corporativa de Crimen Organizado. La vigilancia se camufló dentro de una investigación sobre el abogado penalista José Castillo Alba, por sus vínculos con la red Los Cuellos Blancos del Puerto. El acto realizado en estricto secreto coincidió con informes periodísticos que cuestionaban las decisiones adoptadas por Patricia Benavides en el Ministerio Público. La existencia de este reglaje contra los periodistas se conoció recién el pasado 27 de noviembre de 2023 por una notificación a César Romero con fecha del 23 de noviembre, que daba cuenta del archivo de la investigación. Se sospecha que las acciones del fiscal Rodríguez incluyeron el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas. Gracias. 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 Gracias.